¡WAMPUNCHMAN! Así que solo nos queda disfrutarlo y ya veré que número de manga le pongo Y ahora si sin nada más por añadir comencemos de una vez Y bueno como recordaremos en capítulos anteriores Después de que Saiko Soroshi se encontrara al borde del colapso por el ataque de Tatsumaki Como último recurso alcanzó a escapar tomando la forma de una nave espacial Pero afortunadamente antes de que lograra hacer algo y consumir a los humanos como era su plan Drive Knight hizo su aparición para tratar de detenerla Y en este episodio vemos el comienzo de una épica batalla de naves espaciales Que la verdad se ve espectacular Voy a ser honesto en realidad esta batalla al parecer es en menos escala que lo que habíamos visto anteriormente Esto lógicamente porque Saiko se está muy debilitada Y creo que Drive Knight tampoco está en escala de poder comparable con Tatsumaki Pero aún así la batalla que desarrollan es tremenda Continuando con el manga observamos como Genos al parecer todavía sigue con vida Así es sorprendentemente Genos no ha sido derrotado Lo cual me causó una gran sorpresa Ya que vemos que incluso está dispuesto a continuar peleando Algo que es realmente de resaltar por parte de Genos En ese momento Genos trata de informar al niño emperador sobre toda la situación Diciendo de la barrera que formó Tatsumaki Y que Drive Knight se encuentra enfrentando al enemigo en este momento Pidiéndoles a los héroes clase S que también apoyen en la batalla Y regresando inmediatamente a apoyar en lo que pueda Grande Genos de verdad Rápidamente pasamos con Atomic Samurai El cual sigue las indicaciones de Genos Pero observamos que la batalla se está desarrollando fuera de su alcance Por lo cual será complicado que él intervenga en un combate de larga distancia O más bien un combate aéreo Posteriormente a esto vemos como Pig God revela Que había salvado a varios personajes De los cuales aún no sabíamos lo que había ocurrido con ellos De hecho esto es un detalle interesante Ya que esto viene conectado con el redibujo que se nos había mostrado recientemente En el cual observamos como Ian rompió la barrera de Tatsumaki Para así proteger a todos los que se encontraban debilitados en ese momento Y que desafortunadamente Tatsumaki no pudo salvar Debido a que no conocía su ubicación Es por eso que como héroe que se respeta saltó en su ayuda Esto fue un agregado después del redibujo que se realizó cerca del capítulo 174 Vemos como el niño emperador está muy feliz Debido a que Pig God logró salvarlos a todos gracias a su enorme estómago Una situación graciosa es que al parecer también salvó a Zombie Man El cual se encuentra prácticamente despedazado Incluso el niño emperador cree que esto es debido a que Pig God lo había digerido Pero la verdadera razón es que Zombie Man ya estaba destrozado cuando Pig God lo salvó En ese momento vemos como Pig God reconoce a Ian Ya que dice que fue gracias a él que pudo proteger a todos Ya que él fue quien los reunió Así que punto para Ian demostrando que es un verdadero héroe Además de la contribución de Pig God como ya lo había mencionado A pesar de todo esto Ian le agradece a él Diciendo que está en deuda y dándose cuenta que aún está lejos de alcanzar el nivel de la clase S Mientras tanto observamos como Atomic Samurai a pesar de intentar contribuir en la batalla Se percata de que se encuentra realmente lejos del combate Por lo cual sus ataques no lograrán alcanzar la batalla Así que debe pensar en otra estrategia Mientras tanto tenemos un momento bastante emotivo entre Ian y Atomic Samurai En la cual el chico le dice a su maestro que se las ha arreglado para continuar con vida A lo que su maestro lo mira con una sonrisa diciendo que lo hizo bien En un momento bastante conmovedor Pero bueno después de esto cambiamos de escenario ya que se nos muestra a Tank Top Master El cual está ayudando en el rescate de los supervivientes Junto a otros héroes que también se habían reunido Debemos recordar que el poderosísimo ciclista sin licencia es quien lo había llevado hasta ese lugar Por lo cual un gran equipo se había reunido De hecho tenemos la oportunidad de ver como se luce Tank Top Master Ya que después de su batalla con Garou la verdad es que no había quedado muy bien parado Pero en esta si hace gala de todo su poder salvando a muchas personas Diciendo que esa es la magia de la camiseta sin mangas Mientras tanto observamos como un helicóptero de rescate se acerca para ayudar a los heridos Pero en ese momento la batalla entre Psychos y Drive Knight también se acerca Y observamos como Drive Knight hace un ataque el cual es interceptado por la barrera de Tatsumaki Así es en el capítulo anterior creí que la barrera había sido destruida Pero al parecer la barrera formada por ella aún sigue en pie Y vemos que es extremadamente resistente ya que incluso tras los ataques de Drive Knight Esta no es destruida Pero de hecho gracias al ataque de Drive Knight El helicóptero de rescate puede percatarse de que había una barrera invisible Y gracias a esto esquivarla en el último momento Cuando Tank Top Master se percata de que hay una barrera hecha por Tatsumaki de tan alto nivel Se da cuenta de que el enemigo al que están enfrentando es realmente peligroso Por lo cual es necesario que él acuda a ayudar en la batalla Así es los héroes clase S se están reuniendo poco a poco Y bueno creo que los ejecutivos también no tardan en aparecer Por lo cual vamos a tener peleas muy intensas Vemos como Tank Top Master decide acudir en la ayuda de sus compañeros clase S Dejando la situación de rescate a los héroes que lo habían acompañado en ese momento Y después vemos una escena bastante genial de este héroe El cual la verdad me recordó muchísimo a Tao Pai Pai Porque utilizaba un método similar para transportarse Ya que vemos a Tank Top Master tomar una especie de torre telefónica La cual lanza con su tremenda fuerza Y después simplemente sujeta uno de los cables que estaban atados a ella Para salir volando junto a esta torre de una manera realmente espectacular Dejando a todos los héroes sorprendidos E incluso el mismo ciclista sin licencia lo mira desde la lejanía A pesar de todo esto vemos la responsabilidad del ciclista Ya que él no pierde más el tiempo Y dice que tienen que seguir con las misiones de rescate Mientras observamos como los héroes clase S se encuentran peleando contra Psychos Observando como Tatsumaki y Geno se están peleando juntos Lo cual sorprende a Atomic Samurai Quien se ha acercado al punto central Pero bueno la situación se está poniendo muy interesante Y el escenario se está preparando para una tremenda batalla final Ya que como mencioné los héroes clase S se están reuniendo Y hasta el momento no hemos visto la aparición de los ejecutivos Pero ya llegará Y bueno sé que muchos se preguntan dónde estará Saitama Pero la verdad es que le queda todavía un buen tiempo para aparecer Así que por el momento seguirá perdiendo el tiempo por ahí con su amigo Monstruo y Flash y Flash Así que no nos queda más que esperar Por otro lado me llamó mucho la atención Como la parte del redibujo se está volviendo muy importante Ya que como en este caso la situación con Nian se reflejó en el capítulo más reciente Por lo que está claro que todas esas modificaciones Si están afectando a futuro en la historia Así que hay que tomar muy en cuenta todos esos cambios que se van desarrollando en el manga Pero bueno si ustedes descubrieron algún detalle adicional me gustaría también que me lo mencionaran Y así es como terminamos el video Espero les haya gustado mucho y no olviden dejar su like además de suscribirse si no lo están Y antes de despedirme me gustaría agradecer a nuestros queridos miembros del canal Que siempre nos apoyan Muchísimas gracias a Shigaraki Tomura Luis Maacosta Bárbara Aninao Robert Roderick Underblaze Sergito Sukehiro Lestad Almora Paolo Yacta Morningstar Calelicio Tinerillo Y Alexander C Muchísimas gracias chicos por su apoyo Y ahora sí sin nada más por añadir Adiós Gracias por ver el video